Hola muchachas, hoy vamos a curar este molcajete que acabo de agarrar que miren que bonito es en forma de puerquito totalmente de piedra les invito a que compren de los que son totalmente de piedra porque he leído que otros materiales son tóxicos y además este da un buen sabor lo voy a curar con un poquito de arroz es este arroz que tengo por aquí, ya estaba un poquito viejo entonces lo voy a usar para moler y limpiarlo la primera pasada la voy a poner con arroz y la segunda vez que le ponga el arroz para molerlo le voy a poner un poquito de sal y lo voy a moler con la manita que viene incluida este molcajete lo agarré aquí en el mercado de Zamora lo agarré con una señora que vende ocote, que vende aguacates, que vende nupales que vende diferentes hierbitas para los tés, que venden platos, etc. entonces mi recomendación es cómprenlos con ellas el chiste de moler este arroz aquí es molerlo hasta convertirlo en polvo y que el polvo tenga un color blanco que no quede gris ni oscuro si te sale oscuro en forma gris o negra quiere decir que al molcajete le hace falta otra limpiada y aquí está el ejemplo, vean aquí ya le molí si pueden ver el arroz ya está casi en polvo y se ve oscuro entonces le voy a dar otra limpiada con un poquito más de arroz y ahora si sal hasta que el polvito quede blanco, totalmente blanco quiere decir que nuestro molcajete ya está curado vean aquí está la forma una vez que el arroz ya sale blanco, totalmente blanco significa que nuestro molcajete ya está listo para lavar y después usarse vean aquí está el polvito blanco, lo que hice con el resto fue tirarlo o aventárselo a los pajaritos que por cierto aquí en México hay muchos entonces lo tiré totalmente, después le di una enjuagada con una brocha para que saque el arroz de los orificios y como aún le quedaba un poquito lo puse remojando con agua si no quieres que te quede con polpuntitos blancos igual ponlo a remojar pero si no ya está listo para usarse este molcajete que te va a quedar riquísima las salsas de molcajete, de chile de molcajete si te gusta este contenido recuerda ir a mi canal suscribirte, dar like, comentar y ver todo mi contenido espero les guste y nos vemos en el próximo vídeo